¡Suscríbete! De inauguración, como podemos ver aquí, vamos a ver a la persona que será el encargado de encender la llama olímpica, la antorcha de este bonito deporte, de este bonito evento deportivo. Vamos a ver cómo empieza esta inauguración. Aquí tenemos en el palco, señores, a... ¡Oh, vaya! Empieza a llover un poco, gente. Es preocupante eso, ¿eh? En estos momentos. Pero probablemente ahorita se quite. Yo siempre confío en que se quita, señores. ¡Oh, pero qué está pasando, Dios mío! ¡Hasta truenos! Esto se está poniendo fuera de control. Pero bueno, mi querida gente, tenemos aquí en el palco a Bacha, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Bacha? Hola, buenas noches. Bien, estamos listos y aquí preparados para ver las olimpiadas. Ya estamos listos y preparados. ¡Eso, señores! ¡Claro que sí! Y también tenemos a nuestro analista deportivo, el señor... ¡Alwis! ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Esperándolo con ansias. Este Lina de 2021. Y bueno, mi querida gente, vamos a ver ya esta ceremonia de inauguración. Parece que el competidor ya va a salir en camino hacia... hacia lo que es el estadio de inauguración. Vamos a ver qué tal le va. Este chico estuvo esperando toda su vida por esta oportunidad de poder ser quien encendiera la llama olímpica. Así que lo vemos aquí correr, correr como sólo él sabe, claro que sí. ¿Qué esperas para estos Juegos Olímpicos, Bacha? Pues espero que haya mucha competencia, ¿no? Que entre todos vayan echándole ganas para que sean unos Juegos muy divertidos. Y más que nada que se mantenga ese bonito espíritu deportivo, ese deportivismo sano, ¿sabes? Que todo le... ¡Pero qué está pasando, Dios mío! Pero, perdónen, gente. Pero que a todos les vaya muy bien y que más que nada se divierdan y participen dignamente. ¿Tú cómo lo ves, Luis? ¿Qué esperas para este evento? Yo espero grandes cosas. Hay competidores muy buenos y espero que lo den todo en las competiciones. Y sobre todo lo que decíais, el fair play, que todo sea justo, sin trampas y todo divertido, sobre todo. Pero claro que sí es lo que necesitamos en estos tiempos, gente. Linaria 2021, los primeros Juegos Olímpicos oficiales de esto que es las Olimpiadas Linaria. Y vemos al tipo este que, la verdad, no tengo el dato de su nombre. Pero está feliz ya de estar llegando al estadio. Estamos a punto de ver la inauguración, de ver cómo se prende ese pebetero olímpico, gente. Lo vemos correr emocionado. Recuerden, gente, estas son la inauguración de las Olimpiadas Linaria 2021. Vamos a estar teniendo eventos durante todos los próximos días. Y lo vemos aquí entrando ya, gente, al estadio. Al estadio donde se van a competir varios eventos aquí. Lo vemos, está bastante lleno el estadio. Bueno, pero no en la parte superior, obviamente, porque ahí se guardó para la inauguración de estas Olimpiadas. Lo vemos ya subir hacia los últimos escalones donde ya va a encender este pebetero olímpico. Lo vemos tener un poquito de problemas con las escaleras, claro que sí. Pero bueno, gente, estamos a punto de dar iniciado esta inauguración. Lo vamos a ver. Va a prender, señores. Va a prender esto que es la antorcha olímpica. Y lo prende, señores. Y oficialmente quedan inaugurados... Parece que hubo un poquito de problemas ahí, pero, gente, oficialmente quedan inaugurados los Juegos Olímpicos de Linaria 2021. Lo vemos ahí feliz. Y no se despeguen de su pantalla, gente, que ahorita mismo, en unos momentos, vamos a ver entrar a las delegaciones que están concursando en estas primeras Olimpiadas. Este versión 1, primeras Olimpiadas de la historia de Linaria. No se despeguen, gente. Vamos a seguir aquí. Y también les recuerdo que vamos a estar al pendiente de todos los eventos deportivos. Y les pedimos a todos ustedes que también estén al pendiente de todos los eventos deportivos que tenemos aquí. Porque van a ser muchos durante todo, me atrevería a decir yo, casi un mes vamos a tener aquí eventos deportivos. No se los pierdan. Y espero que apoyen a su competidor favorito. Déjenos ahí en las redes sociales, en los comentarios, quién esperas que gane más medallas en esta justa olímpica. Y bueno, mi querida gente, vámonos a un pequeño cortecito. Y regresamos con la presentación de estos participantes. Yo soy su presentador. Y aquí está, bacha, y algo es que están muy callados, ¿por qué tan callados? Están emocionados. Es que emociona esto, ¿verdad? Sí, sí. La emocionadera es como la cortina y empieza. Sí, ahora viene lo bueno. ¿Cómo? Creo que decía que ahora viene lo bueno. Ahora es cuando comienza la competición. Exacto, estamos ya comenzando esto apenas. Vamos a ver, vamos a un corte gente y regresamos. Esta es una. Las Olimpiadas. Linaria. 2021. Volvemos. ¿Estás cansado de llegar a tu casa cansado y usar esos viejos dispensadores? No lo hagas más. Ven a nuestras tiendas y tenemos todos los electrodomésticos listos para ti. Los electrodomésticos más modernos que vas a encontrar. Ven y cómpralos justamente en Casas del Ahorro de tu tío Linaria. Linaria. Sí, y ven a conocer a nuestro mascotín Linarín. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! olimpiadas con esta justa olímpica y vamos a ver gente en los micrófonos del estadio podemos escuchar que están presentando ya a los a los tres países que van a estar siendo representantes de su país valga la redundancia no perdónenme es que estoy tan emocionado que no que pues sí sí mucho mucho y bueno yo les traduzco lo que dicen en el idioma linariense no porque ustedes no hablan linaria yo se los traduzco gente están presentando nada más y nada menos que a la primera representante del país ella es bachita representando a su país y vamos a ver la vamos ya a entrar feliz señora el señor es mírenla mírenla cómo corre cómo viene feliz de ser representante de su país su país silencio y señores miren las paredes como hay gente que ya la apoya la gente grita le aplaude con emoción son son tan felices ella mira la mira viene saludando qué te parece esto vaya pues me parece genial viene muy animados todos espero que ese ánimo dure todo toda la competencia efectivamente efectivamente porque luego ya ves que llegan muy emocionados pero al final terminan yéndose tristes porque no tuvieron medallas esperemos que 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 esta chica de silent hill logré cumplir sus metas ya la chico cacho en su cacho asignado de silent hill y pues la vemos ahí feliz la vemos emocionada más que nada de que está representando a su país mira e incluso avienta rosas se le ve se le ve alegre se le ve alegre y se le ve muy alegre bueno ahora gente vamos a ver al segundo participante al segundo él es de woski él es de bosque gente viene representando a su país acero si acero 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 correctamente y pues que nos puedes describir de él al wii que esperas para para le bosque en estos juegos le veo con muchas ganas sobre todo espero grandes cosas ya que viene de un lugar donde donde le gustan las competencias sobre todo y están entrenando cada año para esto espero grandes cosas pero también los nervios le pueden fallar en el último momento que esperemos que no porque muchas veces los nervios son los que terminan la carrera de la gente de los deportistas esperemos que tenga unos nervios de acero este chico y pues que vaya por todas más ahora sí como dice esperamos que tenga unos nervios de acero ah jajaja hijo de su pinche madre que voy un chico ay se mamó gente para las luces que está representando acero ¿no? le explico porque luego la gente es medio tonta hijo de su madre ahí lo vemos feliz y viendo expectante este estadio de Linaria tiene cierto parecido con el tipo que encendió el perdedor olímpico me están pasando aquí la información de que creo que es su primo le prestaría la ropa o algo seguramente sí 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 se ven se ven igual y vienen representando al mismo país pero bueno vamos con el siguiente participante gente y bueno mi querida gente aquí lo vemos feliz saliendo de del de sí perdónenme gente perdónenme ahí viene ya el buen Rafa Huaca representando a su país Rafa Huaca mira nada más que 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 soberbio es tener un país con tu propio nombre pero míralo aquí viene ya feliz de la vida representando a su país está ahí corriendo por todos lados y míralo se le ve feliz la gente lo apoya puedes ver en las en las paredes como también hay banderas de él y pues a ver qué tal qué tal sale qué qué opinan de esto de esto que estamos viviendo gente este este evento histórico yo creo que va a estar buena la competencia son pocos países y van a tener que darlo todo sí 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 y van a quedar en la historia porque es la primera olimpiada de Linaria van a quedar en la historia de sí de aquí sí para al recuerdo vamos sí 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 efectivamente ahí lo vemos quien gana esta competición pasará a la historia de Linaria sí efectivamente efectivamente a Luis como tú lo dices y bueno creo que hemos llegado ya al final de la de la inauguración solamente nos vamos a despedir con un con un artista que viene a cantarnos el día de hoy pero pues nos despedimos nosotros dejamos que lo disfrute la gente los deportistas el público la gente que nos ve desde sus casitas y pues espero que hayan disfrutado de esta inauguración llegamos lo más gordo este es Rafa Huaca y una vez más acompañado de Mr. Alvarez ya llegó enero estoy gordo y ya no puedo en las fiestas decembrinas yo trague igual que un cerdo tengo que ir al gym la neta ya me hace falta en diciembre yo me puse más obeso que la alfalta subí muchos kilos yo más de 15 me duelen las piernas igual que un esguince pero no es mi gordura profunda abunda soy una almohada sin funda quiero ir al gym y no puedo porque no porque de camino me da mucha hambre mejor me regreso y me como un alambre pero en el camino me da un calambre quisiera ponerme a dieta para que ya no me crezca las tetas pero cuando empiezo se me antaja todo ya sean los tacos bolillo y cajeta ya no sé qué hacer ya no puedo comer podría ir a coler pero no va a querer ya llegó enero estoy gordo y ya no puedo en las fiestas decembrinas yo trague igual que un cerdo tengo que ir al gym la neta ya me hace falta en diciembre yo me puse más obeso que la alfalta quieres ser sano haz ejercicio con estos consejos serás un chorizo siéntate hazte dos pajas comí una manzana y no comas sino hasta mañana verás que en un par de meses levantas incluso dos reces no te hagas pendejo a ti te da huevas son esas dos lonjas que parecen ruedas ya llegó enero estoy gordo y ya no puedo en las fiestas decembrinas yo trague igual que un cerdo tengo que ir al gym la neta ya me hace falta en diciembre yo me puse más obeso que la alfalta no le eches la culpa a diciembre tu estabas gordo desde antes tomaste pretexto comes un chingo y que ni te importa cuando te atragantes pero es que como tragas así como bajo bragas lo que tu te comes yo en mujeres pero no se como le hagas ya le voy a bajar wey deja ya de tragar no quiero ya ni pensar piensas nada mas en tragar wey que pedo otra vez tragar si pendejo que este malga verga no lo ves en la verga chinga su madre dale mamila si no verga de gorila ya llegó enero estoy gordo y ya no puedo en las fiestas decembrinas yo trague igual que un cerdo tengo que ir al gym la neta ya hace falta en diciembre yo me puse más obeso que la alfalta en 2017 veras como yo le bajo wey no seas mamon que paso ya otro año a su pinche madre ahora si ya me pase se me escapo otro año y otra vez yo engorde ya no se que hacer ya no puedo comer podría ir a con el pero no va querer quieres ser sano haz ejercicio con estos consejos seras un chorizo no sientas que haces dos pajas come una manzana y no comas sino hasta mañana me dicen como trago que como yo le hago pero en este año veras como le bajo ya llegó enero estoy gordo y ya no puedo en las fiestas decembrinas yo trague igual que un cerdo tengo que ir al gym la neta ya me hace falta en diciembre yo me puse más obeso que la alfalta y bueno gente hemos llegado al final de esta bonita inauguración de las olimpiadas dinaria 2021 fue una inauguración muy buena muy esperada por todos los seguidores y miren ahí podemos ver la antorcha olímpica de fondo que todavía ahí no va a dejar de arder su fuego sino hasta que terminan los tiempos y ya estamos súper ansiosos de que empiecen a poder reírnos borrarnos y ser felices y disfrutar de esto que es el deporte dinariense claro que sí es algo es algo que tengas que agregar no no yo creo que has dicho todo lo que esperaremos con ansias a los a los competidores y a ver cómo 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 va todo en la competición que espero de todo muy bien para los tres sí sobre todo efectivamente esperemos que cada quien cumpla los objetivos que se haya atrasado al llegar aquí a las olimpiadas bueno mi querida gente yo soy rafa guaca acompañado de bacha y alwis y esto fue la gran inauguración de las olimpiadas dinaria 2021 no se estén perdiendo los no se pierdan los eventos que vamos a estar transmitiendo aquí en el canal de rafa guaca sobre estas olimpiadas de minaria 2021 la primera edición creo que sí me quedo la gente nosotros nos despedimos gracias por estar con nosotros buenas noches y ¡Gracias!